Bueno gente, estamos acá donde lo dejamos en el capítulo anterior y bueno, con el sebo estuvimos hablando y... nos parece que vamos a tener que comprar otro tractor con otra sembradora y un poquito más grande porque no vamos a terminar nunca si no miren lo que es esta sembradora y miren lo que es el campo que tenemos que sembrar o sea, no, no vamos a terminar nunca y encima con el tractor este no vamos a terminar nunca de morir en serio o algo si, no así que bueno, a ver vamos a hacer una compra a ver que sembradora, esta no porque es la que tenemos y vamos a comprar una un poquito más grande si es posible a ver esta tiene 3 metros 6 de ancho y esta tiene 6 la que dice la Wadderstad la Yondir vos la Yondir, la Yondir pero no carga nada, te van a estar muriendo infeliz cargando la sembradora no importa no, la podemos comprar la rapid la swing de una podría ser si, de una total tenemos la guita la compramos si si, cagame, esa la uso yo la de grande vos tenes vos tenes que pagar derecho de piso por ser empleado ¿eh? vos tenes que pagar derecho de piso por ser empleado a ver engancha tu fondo mas con la sembradorita dale que yo voy a buscar la otra grande bueno la próxima compra es una escalera para la maquina si tiene escalera en la maquina tiene escalera en la maquina te la arrepicé boludo ah bueno, es otra cosa bueno, yo me voy a buscar la sembradora che, decimos a vos si quieres andar cargando el carro para la semilla o la arma fijate que hay en el galpón del costado esta para acá la carga con la chata o que veras con la que? o si por qué tal o si por qué tal a ver qué tal si, 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 ah le entran aca eeeemm o no, o una fauchilada o si eeeemm no se, como si, te va a convenir con el FIA o te va a convenir sembrar con el FIA que tiene mas polenta y... bueno, como quiera y usa el tractor que solo solo para el carrito pues si no y tenemos que sembrar todo este campo asi que ahora puse este cronometro y cada quince minutos vamos a ir cortando y vamos a ir haciendo cortes para ir haciendo por partes porque si sembramos todo este campo en una parte nos lleva una hora y media mas o menos de vidrio mas y despues tenemos otro mapa que se llama FACENDA BUDA VISTA B2 que una vez que terminemos con aca nos podriamos mover para ese mapa que hiciste? no dejo de aca no dejo de aca como no vas a cargar? te arrimabas y apretas la R y te tienes que cargar la copladita lleno de semillas no la sembradora no te estoy buscando con la tolva y no traete veniste con la tolva hasta aca toda la tienda ah si te mori en feliz cargando esto con la chata hermano te veniste aca de la tienda dale ahora que voy con el Fiat que yo lo tengo hecho me vine con el Valtra 39 no me voy a venir con no te voy a venir con el Fiat que va a andar como a 53 43 hace cuando antes y de paso aca siempre te viene una monta carguita asi que con esto aca cargamos es capaz que nos conviene comprar otro cuplado o no? una cuplada y claro para cargar los bolsones o un camion con carreton para cargar los bolsones y atraer la palita o no? yo creo que a ver aquí va el otro el otro centro sur el V4 313 con un carreton ah 8 yo voy a despliegar esto entonces ahora compro los palets que tenemos esto aca que hacemos de cuantos traen adentro de esto? 2000 y eso aca traen 1000 no, recomian esto por 800 pesos mas vamos a comprar una banda entonces ya nos queda compramos un parro mas y de fertilizante tambien entonces ya nos queda o no? compramos el guinche amigo tenemos el guinche lo duro este va a ser medio serio medio serio medio falso al principio que nos vamos dando cuenta que es lo que necesitamos por lo menos para empezar y como que es medio falso compre un parro mas me parece a ver a ver ponete al lado a ver si te deja cargar y si no bueno te voy a tener que comprar otro guinche el azul es tuyo y el negro es miro fijate si te deja ojalá que te deje entonces no tenemos que cargar si te deja? si bueno llena ese de semillas y yo ahora compro acoplados playa entonces cargo esto creo que tecnología de embalado creo que tenemos algunos acoplados playa a ver no hay alguno de fertilizante asi que ojo che tenemos no este es muy largo este de aca de tres ejes seria justo color principal un azul oscuro no? si color de llanta negro ahi esta de configuracion que es standard ah parado no vamos a ponerlo ya que estamos ahi después de ultima no sirve para cargar rollo como decimos que horror de llanta vale esta muestra hermano y acoplado el trasero ultima este ah acoplado el trasero mas esto color rollo compramos uno y ahora voy a comprar uno de estos del mismo color todo igual pero de los chiquititos porque de los chiquititos tambien nos sirven entonces vamos a comprar asi voy a comprar tambien con esto y vamos a ponerle no ahi ahi estamos ahora si me voy a tomar te compras? pará y vamos a tener que comprar un camion para tirarlo que de paso el camion que vamos a comprar lo compramos plan asi ya estamos no? asi ya tenemos para llevar bolsa y todo y para cargar rollo despues color de llanta negro color del chasis este color de la cabina blanca era un negro o uno negro que me quedado ahora es muy mejor aqui es un elog baranda baja pero ahi marca de las ruedas me les como un elog este es más GPS, no, al pedro esto es más plata al pedro no he cambiado tenemos colores predeterminados dejaré que tenemos los otros y el motor vamos a hacer los estándares, no lo vamos a tirar no lo vamos a cargar ¿pudiste cargar todo ya? ¿cuánto carga? 20 y pico ¿no? si, va en 76 con 16 pies bueno, ahí después te compré para que enganche con el FIBA una palita esa para cargarle acá el camión y así me ayudás, capaz que en el próximo video empezamos a sembrar hoy nos vamos a dedicar más a todo lo que es preparar para la siembra y en el próximo video ya vamos a sembrar porque ya van 6 minutos por eso y cada 15 lo vamos a cortar, sí con esto tenemos para cargar rollo o patada y para cargar palio o de este también ¿tendrá el cargador automática? ¿tendrá? ¿eh? ¿tendrá carga automática esto? ¿tendrá el fascín? no sé ¿tendrá el camión? ¿tendrá lametics? no es no, hola boludo no vuelve en la dirección con este camión ¿tendrá? va, vuelve pero va ahí ¿tendrá? yo llené el acoplado Bueno, ahora ayudamos a llenar el camion, vamos a tirarle primero, vamos a tirarle al último acoplado, vamos primero a empezar a llenar el último acoplado y después venimos todos para adelante, porque entonces cuando llegamos allá el último acoplado lo usamos, si llegamos a cargar el chasis no tenemos que mover también para todos lados. Hoy hacemos preparativo para la siembra, en el próximo video vamos a hacer sembrarla. No amigo, ya no, ah es porque tengo alto esto, si no me enganchan nunca el palo así, no tengo esto alto. Ah bueno, bueno, no quiero enganchar el palo amigo, ya, bueno me engancho que no quería nada. Bueno dale, voy a cargar de este lado, yo cargo el otro. Cargá lo que venga, fertilizante, semilla, lo que venga, voy a cargarlo más. Dale, esto tenemos que llevar, mira que es bruto. Es bruto el tipo, uff, otro más, mira. ¡Yo! Espero bajar, querés la mano, a ver si. A ver si, querés, querés, querés bajar. Ay, está, me voy a bajar. Somos un desastre, boludo, somos un desastre. Ya hay algunos ahí por los comentarios Criticando que no sabemos cargar bolsones Si supiéramos mejor Eh, viste que todos decían que esto acá Iba a andar mal para el multi Los pinches estos andan joyos, boludo Tenemos que apurar, no se va porque llevamos 9 minutos Como para los 15 se corta esto Va, igual después no se cuanto va a durar el video Porque no quiero grabar todo de una vez Porque si no me llena la memoria de la computadora Porque yo edito, subo y borro No, a Seba, mira donde lo cargás Hermano, acomodá ese bolsón porque te cago bife Re violento el bloco Uh, no puedo cargar un bolsón derecho a mí Y ni tampoco Encima yo tengo duales en el Walter ¿Vos sabés lo difícil que cargas bolsones con duales? Mira a ver, casi se la pegó el camino Ah, esto no dobla, boludo Si alguien sabe como solucionar el tema de la dirección, gente Para que vuelva sola y toda esa boluda, eh Escriba acá en los comentarios Bueno, la verdad que querés, eh Si pese para que agarre el otro, voy a agarre el izquierdo Para los que vamos cargando, vamos a ir poniéndole la cinta Porque ya me la veo venir aquí Vamos a agarrar acá a alguno y vamos a tumbar, viste Che, acá no me deja poner cinta y esto no lo agarro De pedo lo agarre, voy a decir, se caía ¿Qué tal? ¿Qué tal? El problema es que hay uno en el medio que no me va a quedar apretado por los otros Así que no quedes en el otro Yo primero quiero explicar el mismo Una cosa, vamos a ir atando porque yo ya me la veo bonita No, no, Seba, ¿qué haces hermano? Encima hay que comprar más de estos bolsones ¿Por qué ataste la cinta? Ah, te quedó tranquila Hay que comprar más porque hay que llevar por la granja Entonces ya no volvemos nunca más rápido Bueno, y algún día vamos a tener que volver pero A mí hay que llevar el camión con los dos acoplados llenos, eh No sé No volvemos nunca, sí Qué mierda, no quieren enganchar el bolsón este mío, no El otro video, gente, el primero fue bien cortito porque ¿Cómo es? Solamente fue llevando al equipo y para presentarle que vamos a hacer una serie Así que este video va a ser más largo ya Voy a grabar, voy a hacer esto Yo en los capítulos voy a grabar 15 minutos Yo grabo 15 minutos y después lo voy a edito y veo de qué De qué tiempo queda, quedan unos 12 minutos, 13 minutos por ahí, más o menos Pero yo voy a empezar a grabar de 15 minutos solamente Y si veo que la serie es muy apoyada y todo eso voy a empezar a grabar más Tipo que grabamos 20 minutos y ya los videos quedan de 15, más o menos por ahí, viste Vamos a empezar a grabar bien, como hacen todo Pero bueno, ahora vamos a grabar 15 minutos, si veo que la serie es muy apoyada Eh, vamos a seguir Mirá, mirá el otro se mete adentro de la casa ya, mirá Mirá, mirá el otro con los bolsones en el medio, ni uno agarra la cinta, ven Qué linda suerte la ganó Espérame que adentro yo, que tengo duales y después te meto Ay, puede ser el cubierto el otro Porque en realidad lo traje para cargar la sembradora con el carrito, pero terminamos trayéndolo Bueno, ahí ya llenamos el primer acoplado, ahí cuando se va a descargar ese Ahí está Bueno, para que los gasto y vos andás cargando el segundo ya Esto me da la sensación de que se van a caer porque no tienen con que los agarre Este también Bueno, acá quedó el medio, esto acá, que no sé si se caerá o no Yo calculo que sí, así que habrá que ir con cuidado Bueno, ahora a este le voy a entrar un poquito más porque es de 3 de Jeracopla Me tengo que tomar los controles Encima que se tilda porque estoy grabando, mirá Si, acá anda mucho mejor y no sé que tiene mejor el gráfico Porque si, llenamos el acoplado del camión y Y va, ahora cargamos Cargamos todos los bolsones que quedan y corto el video ya porque ya vamos grabando 14 de 58, se van a dar las 15 15 ya vamos, así que ahora cargamos esto acá y despido el video y nos vemos la próxima gente Si quieren seguir viendo más cargadas de El Dani 2 O sea, del Seba Sigan apoyando la serie gente Así que bueno, ahora el Seba va a cargar ese Y vamos a ver como lo carga el Seba, a ver si lo hace todo bien Miren como lo cargó, amigo, está en balance esto A ver si lo carga el Seba No a ver como lo carga el Seba Nota no me arrepese Que pedo lo levanto Dale un poquito, ahí está ahí está, ese es un desganchado Bueno Matamos esto ¿Ves? Estos sí quedaron bien Todos los que pusimos los agarran la soga Pero aquellos quedaron mal, mirá Estos dos de acá adelante quedaron mal Y estos dos también Pero bueno Atajar el video de hoy, gente Ahí lo vamos a dejar al Seba que volvió un rato arriba de los bolsones Y... bueno Saluda, Seba Chau, chau